Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, el día leal, el día leal, el día leal, la noche para mi rengo, porque ella viene a recordar que no soy de los cinco amores. Por la noche, me hace volver, me volví a ser, la noche calma mi ansiedad, me distruí, creo en ti, que me acometo sin llevar. De noche suelo, demuestro en él, y cuando llegas a despertar, yo te mantengo sin querer, y es que te quiero a mí, me está en la noche. Y yo. 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 Y yo.